Bueno señores, en casa de Janiel, Tina Alonso, vistacito por arriba nada más, vistacito por arriba, a la Madrid, Real Madrid señores, aquí tiene palomitas de Bachichi, de Didi, tiene pelirrata, la manzita esa, él no quiere dar pedigrí, él no quiere dar pedigrí, jajaja, pero más o menos yo sé lo que hay aquí, Bachichi, Didi, pelirrata y no sé si habrá algo más, no estoy seguro. Mira que linda luces las instalaciones del señor, por esa escalerita ahí se sube, arriba tiene el tapeado, estamos, el día hoy está un poquito lluvioso, pero a más tiempo buena cara, ¡Gracias!